Si te despiertas por la mañana, mañana si te despiertas por la mañana No es mi deseo, pero quiero que sepan de todas las personas que vayan a la cama esta noche Más de un millón de ellas no se despertaran mañana por la mañana Y mañana, si ustedes y yo nos despertamos por la mañana, no es una cosa fantástica Un millón de personas no se despertaron, ustedes despertaron, no es una gran cosa Solo miren al techo y sonrían, aún están despiertos, todavía están ahí Y para muchos millones de personas, un ser querido no despertó Así que chequeen a esas 5 o 6 personas alrededor suyo, todas despertaron, wow, es un día fantástico Ustedes despertaron y todos aquellos cercanos a ustedes que les importan despertaron, no es un día fantástico Ustedes no lo creen Parece que no lo creen Porque el problema es este, viven con la idea de que son inmortales Cuando digo que son inmortales, no es que piensan realmente que son inmortales Pero no son conscientes de su mortalidad Si no son conscientes de su mortalidad, de algún modo piensan que son inmortales, no es así ¿Cuántos momentos en el día son conscientes de que son mortales? Si fueran conscientes, tendrían tiempo para enojarse Tendrían tiempo de pelear con alguien Tendrían tiempo de hacer tonterías con sus vidas Si supieran, si fueran conscientes de su mortalidad, no harían otra cosa más que lo absolutamente necesario para ustedes y para todos los que los rodean Si hacen esta única cosa, si se recuerdan a ustedes mismos No piensen que es una cosa negativa, la muerte no es algo negativo, es la única cosa que le ha dado valor a sus vidas Si estuvieran aquí para siempre, serían insoportables Deberíamos alegrarnos de que todos moriremos un día Si ustedes son conscientes de esta única cosa, son siempre conscientes de que son mortales No tienen que pensar, hoy voy a morir, no lo pretendemos, queremos vivir lo más posible Solo sepan, un día voy a morir Si son conscientes de esto, naturalmente se volverán espirituales Cada día, cada momento, si se recuerdan a ustedes mismos, esta vida es breve Soy mortal, un día ya no estaré Solo háganlo durante dos días y verán Ustedes se convertirán en algo realmente fantástico dentro suyo como resultado Eso es simplemente hermoso Eso es todo lo que se necesita Si quieren saber el valor de la vida Solo sepan que es un suceso breve